Somos Conexión Olímpica y seguimos contigo en Tokio. La llama sigue encendida. Los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 comienzan mañana y nosotros te llevaremos el resumen de las actuaciones de los atletas que dejarán nuestro tricolor nacional en lo más alto. Venezuela ha dicho presente en 8 citas universales de deportes adaptados, en lo que han conquistado 17 preseas, 1 de oro, 5 de plata y 11 de bronce. Esta justa paralímpica se llevará a cabo del 24 de agosto al 5 de septiembre. La ceremonia inaugural tendrá lugar en el Estadio Olímpico a las 8 pm hora de Tokio, 7 am hora de Venezuela. Nuestros abanderados serán Lisbeth Libera y Abraham Ortega. La delegación venezolana está integrada por 26 atletas. 16 de ellos competirán en la categoría de atletismo, 3 en levantamiento de potencia, 3 en natación, 2 en judo, 1 en tenis de mesa y 1 en ciclismo. Hasta ahora, esta es la tercera delegación paralímpica más grande. Desde aquí le deseamos el mayor de los éxitos a nuestros atletas. Sigamos haciendo historia. Para más información de los Juegos Paralímpicos, sigue nuestras redes sociales y activa las notificaciones. Somos Conexión Olímpica y seguimos contigo en Tokio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!